Sin esperar a más empresas, muchas gracias a las empresas que los habéis conectado de forma puntual y agradecemos vuestro interés en esta actividad que estamos celebrando hoy. Estamos organizando este webinar por dos motivos. Primero, porque desde el IPEX hemos puesto en marcha una actividad que es Meeting Point. Quizás varias empresas ya conocéis este formato. Es la cuarta edición de los Meeting Point dirigidos a empresas industriales. Hemos empezado hace casi dos años con Meeting Point África. Luego hicimos la edición de Latinoamérica, Europa y este año, 2023, lo hemos empezado con otra edición que es Meeting Point Asia Central y países del Cáucaso. El segundo objetivo del webinar es poder hablar de estos mercados, actualizar información, porque si somos sinceros son mercados no tan conocidos para las empresas españolas y para las pymes de nuestra región. Por lo tanto, en este webinar la gran parte de las empresas que estáis son también los que nos habéis manifestado interés en esta acción. Para las empresas que todavía no sabéis cuál es el formato de los Meeting Point, es una actividad que desde el Departamento de Promoción Industrial de IPEX ponemos en marcha, sobre todo teniendo en cuenta la situación de la pandemia y aprovechando el nuevo entorno virtual en el que estamos trabajando todos desde el año 2020. El objetivo es divulgar y promocionar los sectores industriales de nuestra región y buscar potenciales clientes que están interesados en los productos, los bienes y servicios que podemos ofrecer desde Castilla-La Mancha. Es decir, es una búsqueda inversa, buscamos el potencial cliente, generamos interés y en base a ello cerramos reuniones B2B en formato virtual con la empresa. Por lo tanto, Meeting Point Asia Central y Cáucaso tienen el mismo objetivo. En esta edición nos hemos propuesto, junto con la consultora Escaceta, que es un partner con el que llevamos trabajando varios años, con los que hemos organizado también acciones presenciales y virtuales también, con buen feedback por parte de las empresas. Pues con ellos nos hemos puesto el objetivo de trabajar, por un lado, en los países de Asia Central, sobre todo Kazajstán, Uzbekistán, Tajikistán, Turkmenistán y Kirguistán, y países de la zona del Cáucaso, que son Azerbaiyán, Georgia y Armenia. Es una acción hecha a medida, como decía. Primero se detecta el interés y las necesidades del potencial cliente en los países de esta zona y en base a ello nosotros contactamos con las empresas de Castilla-La Mancha si finalmente hay interés y vemos que se puede cerrar una reunión B2B. Hay un trabajo previo, un trabajo, es decir, cuando captamos o cuando a través de la consultora se capta el potencial cliente, pues nos aseguramos que efectivamente trabaja con estos productos o bienes industriales, que tiene interés. Es decir, todas estas reuniones se cierran cuando tanto la empresa de Castilla-La Mancha como la empresa extranjera han visto previamente la página web, el producto, etc. De las ediciones que hemos organizado hasta ahora de los Meeting Point, pues hemos conseguido muy buenos resultados, sobre todo en Meeting Point Europa y Latinoamérica. También sí que nos alegramos porque hay varias empresas que han conseguido incluso cerrar operaciones. Evidentemente son excepciones muy agradables, pero bueno, esto nos está haciendo tener la ilusión de seguir organizando estas actividades. Por lo tanto, no voy a hablar más. Si hay alguna empresa que tiene interés o quiere saber más información sobre esta actividad, pues yo creo que todos nos conocéis, nos podéis contactar. Y me gustaría ya dar paso a Adolfo Romero, que es fundador y CEO de la consultora Escazeta. Yo creo que es la única consultora española que está centrada en los países de Asia Central y Cauca. Son los primeros, fuisteis, ¿verdad, Adolfo? Adolfo. Adolfo cuenta con una amplia experiencia, incluso estuvo trabajando en la oficina comercial de España en Kazajstán, en Almate, y, pues como decía, tiene una experiencia consolidada en la zona. Adolfo nos va a actualizar la información de estos países y también con enfoque a la actividad del Meeting Point que estamos organizando. Muchas gracias, Adolfo. Te ofrecemos la palabra. Gracias, Violeta. Pues me parece genial la iniciativa de IPEX de hacer este formato de Meeting Point. Creo que sois pioneros en esto a nivel de España. Yo, al menos, que trabajo bastante con los organismos y cámaras, no lo había visto antes y creo que es muy interesante y va a traer muy buenos resultados. Espero que sea así con nuestros mercados. Vamos a compartir la presentación. Rápidamente voy a intentar ajustarme a aproximadamente 35-40 minutos por dejar espacio para preguntas posteriores, aunque tenemos un poco más de margen. Yo creo que será suficiente. En cualquier caso, si tenéis dudas, si queréis interrumpirme en cualquier momento, no dudéis en hacerlo. Podéis escribir en el chat la pregunta o directamente, no os importa incluso que podáis hacerlo, si la herramienta lo permite, con vuestro micrófono. Bueno, vamos a empezar. Como ha dicho Violeta, nosotros somos una consultora especializada en los países de Asia Central y Cáucaso. Creo que algunos ya nos conocéis de los que estáis aquí porque hemos trabajado juntos en alguna prospección. Bueno, llevamos más de 12 años trabajando en Asia Central y, bueno, hace más de 5 o 6 años en el Cáucaso. Asia Central fue nuestro primer mercado original, especialmente Kazajstán. De ahí viene nuestro nombre ESKZ, que muchos se preguntan por qué. Entonces, bueno, ya tenemos muchos proyectos, más de 1.000 servicios de consultoría a nuestras espaldas y conocemos muy bien la región. He de decir que, en general, el sector industrial es el sector que más exportamos a Asia Central y Cáucaso. Por tanto, tiene mucho sentido que el sector industrial sea el protagonista en este meeting point que estamos ya organizando, Unipex. Bueno, siempre empiezo esta presentación y probablemente si habéis visto alguna previa mía, derribando ideas que tenemos de estos mercados. Son mercados inestables, con conflictos. Ahora, por ejemplo, tenemos el tema de Rusia y Ucrania. Me gustaría ahora hacer un poco de profundizar un poquito en este tema. Nosotros, como Cáucaso, ahora veremos el mapa, estamos bastante lejos de este tema de Cáucaso y Asia Central especialmente. Muchos miles de kilómetros. Si vemos al Mati, al Mati está a miles de kilómetros del conflicto. Sin embargo, el conflicto con Ucrania y Rusia está mucho más cerca de Europa. En nuestra zona tenemos gobiernos estables. ¿Sí? Perdona, soy Teresa. Perdona que te moleste. Se te ha quedado la pantalla en la configuración anterior, la del presentación. Vaya, por Dios. Estas son cosas que siempre pasan. Tú ya lo habías probado, pero... Mira que lo hemos probado, pero nada. Pero siempre sucede. Sí, a ver si podemos ponerlo como estaba. Ahora debería estar bien. Todavía no. A ver. Tardamos un momentito. Ahora. Correcto. Perdona. Ahora sí. Vale. Vale. Bueno. Son zonas, lo que tenemos en mente, ¿no? Son zonas inestables y de conflicto. Pues no, son gobiernos estables por lo general. Son países donde no existen conflictos armados. Hay ciertos casos, ¿no? Podemos popularizar, pero son minoritarios. Y la verdad que las empresas que llevan más de 15 o 20 años haciendo negocios en nuestra región, como puede ser Talgo, Maxam, Airbus y otros muchos grandes, lo saben. Son mercados pequeños, pobres, los tanes. Bueno, son mercados... Depende, ¿no? Evidentemente no se puede comparar Tajikistán con Kazajstán, que es el undécimo país del mundo con mayores reservas de petróleo. O Azerbaiyán, que es un país muy rico. O Uzbekistán, que tiene un potencial enorme, ¿no? Y tiene 35 millones de habitantes. O sea, que hay que conocer bien la región para saber diferenciar dónde está la oportunidad y qué mercado hay que atacar. Pero para nada, son mercados pequeños y pobres. Y de hecho, en su conjunto, hacen una masa de posibles consumidores de más de 80, ¿no? Millones de posibles consumidores con rentas per cápita, en muchos de los casos, bastante elevadas. Donde solo venden los turcos rusos y chinos, es verdad, que tienen una presencia importante, no lo vamos a negar. Son socios tradicionales de nuestros mercados, pero, sin embargo, Alemania vende 10 veces más que nosotros, los italianos 5 o 6 veces más que nosotros, los franceses igual. O sea, que realmente no podemos excusarnos en que solo venden los turcos y los chinos, en absoluto. Nuestros socios europeos también lo hacen y a un nivel muy alto. Son países de riesgo de impago, donde es difícil hacer negocio. No es así. O sea, nosotros en más de 10 años hemos conocido a un caso o dos casos de impago que finalmente se han resuelto en el tiempo. Son muy buenos pagadores, la realidad. Y los que tienen experiencia en la zona lo saben. Y finalmente la logística, que es un gran problema. Pero, sin embargo, si miramos el mapa, veréis que estamos mucho más cerca de Europa y de España que otros muchos mercados del mundo donde nos empeñamos en exportar, como Sudeste Asiático, Oceanía. Bueno, incluso está más cerca muchas veces que países de Latinoamérica. Entonces, bueno, vamos a cambiar un poco nuestro punto de vista de la región. Vamos a mirarlo en clave positiva. Y quiero que aprendáis hoy o que conozcáis mejor las virtudes de la zona. Nosotros vemos Cáucaso, Asia Central, como una zona de muchísimo futuro. Donde son países en su gran mayoría prósperos, en crecimiento. Todos ellos en crecimiento. Ahora veréis los datos. Son países seguros, donde se puede caminar, donde se puede pasear, donde no necesitas preocuparte porque te vayan a atracar, como ocurre en otros mercados del mundo, como Centroamérica o África. Son mercados donde hay un alto poder adquisitivo de ciertas élites, donde el lujo tiene bastante éxito, donde la moda española, la marca España, tiene bastante presencia y se valora, así como nuestra tecnología. Y es un mercado que no está para nada saturado, que todavía tenemos muchas oportunidades por explorar, que no están siendo explotadas por otros competidores de otros mercados más allá de nuestros competidores europeos. Y donde se está, a día de hoy, concentrando un gran interés a nivel internacional, no solo a nivel privado, por las empresas, sino también a nivel geopolítico y geoestratégico, debido a este problema del conflicto de Rusia y Ucrania. Y en ese sentido, vamos a meter un poquito más de contenido para ver en qué situación ha dejado el conflicto de Rusia y Ucrania en los países, que en todo caso ha sido positivo. Nosotros, como ha dicho Violeta, somos una consultora que lleva muchos años en el mercado, trabajamos en todos los países con personal local, que es muy importante, y por eso nos permite llegar prácticamente a todos los rincones. Damos servicios integrales en ese sentido, siempre apoyándonos en organismos como IPEX. Bueno, el Cáucaso y Asia Central. Vamos a ver primero dónde estamos, que yo creo que es fundamental situarnos. Siempre, entre otros de los mitos que siempre se dice, es que está muy lejos, es que está en una zona muy desconocida. Pues bueno, si cogemos un mapa desde Portugal hasta Japón, lo que está en el mismo centro es Asia Central y Cáucaso. Y esto se va a empezar a ver cada día más con, digamos, la necesidad de bloquear al gigante ruso. Tradicionalmente las mercancías que unían Asia y Europa iban por el corredor norte. Eso se ve muy bien en la siguiente diapositiva, que es este corredor amarillo que tenemos aquí en el norte. Era el tradicional. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer con todo el apoyo internacional es fomentar enormemente el middle corridor que cruza directamente por todos nuestros mercados. ¿Y esto qué va a originar? Pues una inversión de cientos de miles de millones de dólares, euros, en proyectos logísticos, construcción, hubs, para temas de almacenaje, distribución, etc. Y va a existir un potencial de crecimiento en todos esos campos inmenso. Tenemos que ver también que el conflicto está aquí. Y muchas veces hay que ponerlo en el mapa para darnos cuentas. El conflicto de Ucrania está aquí, donde está el símbolo de alerta. Fijaos, está en plena Europa. Sin embargo, nosotros, nuestros mercados son los del Cáucaso, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirikistán, Tayikistán y Tromeneistán. Bueno, Almaty, que es la principal ciudad comercial de Kazajstán, está aquí. O sea, imaginaos la diferencia, los miles de kilómetros que hay desde aquí, desde el conflicto a Almaty. Entonces, bueno, muchos pueden interpretar que, bueno, la ex Unión Soviética implica que todo el mundo está en el ajo. Pues no, son países que se han mostrado neutrales ante el conflicto, se han posicionado en un espacio que les permite mantener su buena relación con Rusia, a la vez que mantiene una excelente relación con Europa y Occidente, a la vez también tiene unas grandes relaciones con China, con India y con todos los países del Golfo Pérsico. Europa está rodeado de estos tres BRICS, Rusia, China, India y el Golfo Pérsico, todos los países de Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudí, están invirtiendo muchísimo dinero en nuestros mercados. O sea, hay, y bueno, cómo no, un acceso a Europa directo. Es la ruta alternativa terrestre y marítima, porque tenéis que tener en cuenta que Georgia da al mar negro y el mar negro da al mar abierto en nuestra puerta de salida. Entonces, vemos que necesariamente esta zona va a generar un interés tremendo en los próximos años. Bonderleyen, el secretario de Estados Unidos, Borrell, todos están visitando Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Georgia, todos los están visitando en los últimos seis meses, porque para ellos saben que mantener una buena relación con estos mercados les va a garantizar el acceso principalmente a materias primas, a las mercancías y al comercio con China y va a permitir que la estrategia de bloqueo y separación de Rusia sea efectiva. Entonces, bueno, tened en cuenta que cualquiera de nuestros mercados, por ejemplo, si nosotros tenemos un importador o distribuidor en Bakú, en Azerbaiyán, pues que sepáis que ese partner nos puede abrir una puerta a más de 280 millones de posibles consumidores. Y digo bien, 280, ¿por qué? Porque todos nuestros mercados tienen acuerdos bilaterales con el resto de países de la antigua Unión Soviética. ¿Qué pasa? Que nuestro distribuidor que está en Azerbaiyán puede seguir haciendo negocios perfectamente con Rusia. Esto se hace y lo están haciendo los alemanes, y lo están haciendo los franceses y lo están haciendo los italianos y todos los países del mundo. Entonces, la gente sigue trabajando con Rusia, es la realidad. Ahora bien, que nosotros no lo hagamos directamente, lo entiendo perfectamente por las dificultades, porque no estemos de acuerdo o lo que sea. Pero nosotros podemos tener nuestro importador en Azerbaiyán, en Kazajstán o en Uzbekistán que tenga 270 millones de potenciales consumidores a su disposición, porque no hay aranceles entre ellos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y esto va a ir en aumento, ¿no? Este protagonismo que va implícitamente a llevar ese corredor intermedio y estos acuerdos que se están firmando con nuestro mercado de compra de energía, como puede ser de gas, de petróleo, de minerales raros, ¿no? El otro día fue Van der Leyen a firmar un acuerdo para comprar de aquí a no sé cuántos años, creo que eran 5 o 10 años, asegurar el suministro de materiales raros que están en el suelo de Kazajstán. O sea, que realmente Kazajstán tiene en su suelo la tabla periódica, ellos dicen, y es la realidad. Tiene un gran potencial en materias primas. Todo esto es importante que lo tengáis en la cabeza a la hora de seleccionar nuevos mercados. Yo creo que es súper importante que veamos a dónde van este bloque de países frente a otros que quizás abarcan más protagonismo, consideramos que son más fáciles, pero que a día de hoy pues tienen una cifra infinitamente más negativa. Bueno, esto es lo que comentaba antes del continente de la ruta, ¿no? Fijaos que el Middle Corridor, que es el rojo, acorta la ruta a 10-15 días y en kilómetros, ¿no? ¿Qué problema tiene? Pues que cruzamos mayor número de fronteras. Antes por el norte cruzábamos solo la de la Unión Europea y Rusia, ahora no, ahora tenemos que cruzar más países. Pero se está invirtiendo muchísimo dinero para crear pasaportes digitales basados en la tecnología blockchain para que la mercancía cruce todos los mercados directamente sin necesidad de hacer paradas en aduana, ¿no? Eso es lo que haría viable realmente este proyecto. Bueno, esto es un poco ampliar la zona, ¿no? Para que conozcáis los diferentes países, lo que decíamos antes, no todos son iguales. Kiristán, Tajikistán son mercados pequeños, más pobres. Kazajstán es cinco veces España en tamaño y un país rico en recursos. Uzbekistán es un mercado muy diversificado que tiene una gran población. 36 millones y creciendo casi 300, 400 mil al año de personas. Turkmenistán es un país muy rico porque todos los países que hacen frontera con el mar Caspio tienen petróleo. Al igual que Azerbaiyán, Georgia tiene el acceso al mar y un apoyo grande de Europa, ¿no? Todos los países del Cáucaso son los países vecinos, que le llamamos en la Unión Europea, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Este sería el puerto de Batumi, que es el más importante de Georgia. Y el de Poti, aquí nos viene reflejado. Entonces, bueno, tened en cuenta que esto es muy importante, que la Unión Europea apoya mucho los países del Cáucaso. Tenemos acuerdos especiales con ellos y no tenemos aranceles de exportación. El mercado, como decía, de los países CIS, pues alcanza los 240, 260 millones, depende de cómo lo valoremos, pero todos los países que componían la antigua Unión Soviética aproximadamente y otros que son cercanos, pues estaríamos en un mercado muy potente. También tenemos que tener en cuenta que Asia Central y Cauca son en torno a los 80, 90 millones de potenciales consumidores de los que estamos hablando hoy. Y que, bueno, los que consideramos pequeños, que son Azerbaiyán o Germania, pues bueno, nos vamos casi a 16, 17 millones, que no dejan de ser mercados importantes, ¿verdad? Si vemos quién es quién a nivel económico, que es otro factor muy relevante, tendríamos el bloque de Asia Central, que son estos países de la izquierda, con Kazajistán muy fuerte, seguido de Uzbekistán y Turkmenistán, con crecimientos todos por encima del 3%, Kazajistán un 3%, Uzbekistán este año, en 2022, crece al 5,7%, Turkmenistán al 6%, y en el Cáucaso, Azerbaiyán, Georgia y Armenia, tendríamos crecimiento del 4,6% para Azerbaiyán, un 10% en Georgia, un 14% en Armenia. Entonces, la media de la región en torno, da una media en torno al 7% para estos 8 mercados, que yo creo que es muy significativo. Tenemos que decir también que todos los organismos de promoción exterior, o sea, bueno, promoción exterior no, y bancos internacionales, como el Banco Mundial, Banco Aséptico de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, todos daban unas bajadas de nuestros mercados a principios del año 2022, cuando empezó la guerra, de un 6-7%. ¿Qué ha pasado? Que ha sido totalmente a la inversa. Un año después, se ha visto que los países no es que hayan caído un 5 o un 6%, sino que han crecido un 6 o un 7%. ¿Esto por qué ha sido? Pues, entre otras cosas, porque ha habido una gran llegada de capitales y de empresas de Rusia. Esto ha sido como un Brexit, pero a lo bestia. Imaginaos todas las empresas alemanas, francesas, italianas, japonesas, americanas, que estaban implantadas en Rusia, todas ellas necesitan abrir nuevas oficinas y se han ido a nuestros países a hacerlo. A la vez que ha ocurrido eso, mucho capital humano cualificado se ha venido también a nuestra región. Y esto ha hecho que nuestras economías se fortalezcan. Y ya no solo eso, sino que las empresas que exportaban todo a Rusia, ahora lo están haciendo a nuestros mercados. Si veis gráficas de exportación de Alemania, se ve claramente como la exportación a Rusia ha caído dramáticamente y la exportación a nuestro mercado ha subido dramáticamente en el 2022. ¿Por qué es esto? Bueno, porque ahora esas centrales de compra y esos importadores de equipos, de piezas, de repuestos que se situaban antes en Moscú o en Rusia, ahora se están yendo a nuestro mercado a constituir esas grandes centrales de compra, esas cadenas de distribución tan importantes para toda la región. Por eso, ahora mismo hay una ola de oportunidad que creo que es fundamental que vosotros la sepáis y que pongáis interés en aprovecharla. A nivel renta per cápita, pues hablamos de renta per cápita de los países más potentes de por encima de los 10.000, 12.000 dólares, ¿no? Con poder adquisitivo comparado de en torno a los 20.000 euros anuales, lo cual es bastante relevante. Como decía, tenemos acuerdos especiales con la Unión Europea, esto es muy importante, porque a nuestros países de Georgia, Azerbaiyán y Armenia les da un estatus especial que nos permiten exportar sin ningún tipo de arancel. ¿Qué sectores van a promover mucho? Y aquí hay empresas de este sector, por ejemplo, la renovable, la eficiencia energética, digitalización e infraestructura, ¿no? En materia de renovables hay un boom brutal en nuestro mercado y va a seguir siendo así. Bueno, por daros simplemente una visual rápida de los países más importantes, que nos vamos a centrar en Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán y Georgia. Kazajistán es el hermano mayor de la región, el rico, el que antes, digamos, fue... se desarrolló en infraestructuras, en madurez social y política. Como podéis ver, esto es Astanak, es una ciudad próspera, moderna, esto es Almaty. O sea, no vamos a algún sitio, no sé, muchas veces se compara a nuestros países con países africanos e incluso con algunos países de Latinoamérica. Es que nuestros mercados son mucho más desarrollados en ese sentido, ¿no? Y a veces les sorprende a la gente. Uzbekistán, por ejemplo, pues tiene una riqueza cultural, histórica impresionante. Estos son algunas de las ciudades más importantes, Buhara, Samarkand, Ajiba... Los planes de turismo que hay para nuestro mercado son inmensos. Pero es que para Uzbekistán hay unas partidas presupuestarias de cientos de millones y además van a duplicar su capacidad hotelera entre el año que viene... Calamar de playa. Ahí ha habido... Calamares. No. ¿Por qué? No se ha abierto, ¿no? Si podéis. Ya lo he silenciado, ya. Vale, gracias. Entonces, aquí realmente el tráfico de turistas está creciendo increíblemente. Se están construyendo miles de hoteles nuevos y para las empresas del sector de la construcción hay una oportunidad enorme, ¿no? Y en la propia capital, pues hay rascacielos nuevos, complejos nuevos de lujo, etcétera, ¿no? Uzbekistán está cambiando mucho. Diríamos que el sector de la construcción es el que destacaría más. Azerbaiyán, pues pasa igual, ¿no? Ya hemos hablado de cazaista y uvequista en otros webinarios anteriores, pero nunca hemos hablado un tanto de Cáucaso, ¿no? Yo creo que es importante que también conozcáis un poquito Cáucaso, Azerbaiyán, bueno, Bakú acoge al premio de Fórmula 1, hay lujo, hay desarrollo, es una ciudad preciosa, parece que va andando por Europa, por su ciudad antigua, son arquitectónicamente muy cuidadosos con su ciudad y valoran mucho los materiales europeos para la construcción. Tiene una riqueza en su naturaleza también muy grande y hay grandes planes de desarrollo también del sector turístico, ¿no? Por daros unos datos más del Cáucaso, ¿no? Que creo que lo conocéis un poco menos porque nunca hemos hecho nada de jornadas previas, ¿no? Bueno, tenemos una evolución súper positiva en Azerbaiyán, vamos a hablar un poco de Azerbaiyán muy brevemente. Como podéis ver, la tendencia es muy alcista en las exportaciones a Azerbaiyán de 2016 a 2021. Estamos en el rango más alto de las exportaciones en el histórico Azerbaiyán a día de hoy, pues como podéis ver sí que se está reflejando también en nuestras exportaciones españolas lo que está ocurriendo con Rusia. Tenemos una posición un poco más débil porque no tenemos oficina comercial que otros vecinos europeos. Esto nos deja... No podemos competir en igualdad de condiciones, quizás. Por eso la marca de España se conoce un poco menos. Tenemos que apostar por nosotros a hacer ese tipo de proyecciones y proyectos para reforzar nuestra imagen. CESCE lo considera países sin ningún riesgo a un corto plazo, sujetado al estudio, evidentemente. Tenemos un convenio de doble imposición con Azerbaiyán. Azerbaiyán está en el puesto 25 en el ranking de proveedores de... O sea, España está en el puesto 25, perdón, de exportaciones a Azerbaiyán. Pero lo que pasa es que Alemania exportó siete veces más, Italia cinco veces más, Francia al doble. O sea que realmente, aunque Rusia, Turquía, China esté en el top, Alemania está exportando siete veces más que nosotros. Ahí también tenemos que ver que los principales productos que se están exportando son productos del sector industrial. Eso es lo principal que tenemos para hoy, que tengamos que destacar aquí porque, bueno, hay equipamiento para navegación aérea. Hay mucho tipo de equipamiento, maquinaria, materiales de construcción principalmente. Pero bueno, el sector industrial es lo que abarca la mayoría de las exportaciones. Aquí os dejo un poco el detalle para que lo podáis ver, como por ejemplo los materiales de construcción, tecnología de envase y embalaje, industria aeronáutica, industria de automoción, por ejemplo, que aquí tenemos varias empresas representadas que son también importantes. La agricultura, ahora hablaremos un poco de las oportunidades. Georgia, bueno, Georgia para mí es un caso de éxito total porque es un país que va como una moto. Georgia, a día de hoy, es el país mejor posicionado de toda la zona de la Antigua Unión Soviética o países CEI, que le llamamos. Está en el puesto séptimo de 190 economías, como en el ranking del Doing Business, de facilidad de hacer negocios. Eso es muy interesante. Georgia se está transformando, es un país muy europeizado, muy occidentalizado, muy abierto a comprar productos y materiales de nuestro equipo de Europa, precisamente aprovechando que tiene Arancel Cero en el 99% de las partidas. También tiene una historia tremenda y potencial turístico enorme. Ahora se ha convertido en el turismo de playa de los rusos. Ya que no pueden venir a España, pues se van a Georgia y esto está haciendo crecer enormemente todas esas infraestructuras en la zona costera. Bueno, deciros simplemente que tiene una senda de crecimiento de cista desde el año 2008. Realmente ahora estamos en el 10%, pero es que ya venía de crecer un 5 o un 6% en los años previos. No es el típico país que cae mucho un año y después se remonta. Georgia lleva creciendo mucho tiempo y este año más. Ha sido el destino de muchas empresas rusas y de rusos. Georgia, si no me recuerdo mal, el otro día me decían que a día de hoy ya de todo el flujo migratorio que ha habido ruso, en torno al 20% de la población, porque Georgia tiene una población pequeñita, en torno a los 4 millones, pues casi el 20% ya es ruso. Entonces yo he estado un poco asustado por esa avalancha de personas que están llegando y de inversiones. Es un país fiable también, muy bien posicionado, como hemos dicho, en los ranques internacionales. Tampoco tenemos oficina comercial. En Azerbaiyán tenemos por lo menos una delegación, tenemos una encargada de negocio, una pequeña oficina, aquí en Georgia estamos trabajando para ello. Desde la administración española me refiero, nosotros sí que tenemos oficina. Hay un convenio de doble imposición también y sin duda deposiciona el mejor puesto para el intercambio comercial de toda la región. ¿Qué sectores son los principales de Georgia? Pues ellos sobre todo trabajan mucho en el sector terciario de servicios, ¿no? Mucho sector logístico, transporte, turismo, sector bancario. Pero también tienen minería, tienen una industria de la construcción muy creciente en los últimos años. Industria de fertilizantes, de farmacéutico, de textil. Bueno, también la agricultura. La agricultura está creciendo enormemente. Recordad que, bueno, ellos tienen una industria local muy fuerte alimentaria. La comida georgiana es como la italiana para Europa. O sea, hay restaurantes georgianos prácticamente en todos los rincones de la zona. Y son buenos productores de hortalizas, frutas, tienen un gran vino. Y eso les hace que su sector primario siga en crecimiento y sea objeto de inversiones. También hay oportunidades en ese campo. Aquí pasa un poco igual con las importaciones de Georgia. Casi todo viene de Turquía, Rusia y China. Pero, ¿qué ha pasado? Que lo positivo que tendríamos que ver aquí es que España, el año pasado, estaba en 91 millones de exportación a Georgia. Muy lejos de Francia, de Italia o de Alemania. Pero este año, en 2022, las exportaciones han crecido. Y aunque, no sé por qué no me sale el dato, pero hemos crecido un 70% las exportaciones, que es un dato bastante importante. Y la verdad que creemos que va a convertirse en uno de los destinos más importantes de nuestras exportaciones de la región, porque sirve de acceso y de entrada a otros mercados. Entre los sectores industriales que destacarían más, materiales de construcción, química, fundición y siderurgia, maquinaria de obra pública, construcción, minería y transporte. Bueno, y hablando de oportunidades de negocio, ¿qué sectores en general son importantes y destacamos en nuestra región? Bueno, agricultura, transporte y logística, automoción, oil, gas y minería, construcción, industria textil, hablamos de equipos para la industria textil, renovables, aguas, industria química, gestión de residuos y medio ambiente, procesamiento de alimentos y el sector multilateral en su conjunto. O sea, financiación proveniente de instituciones multilaterales. Bueno, en este sentido, ¿qué sectores vemos que tienen interés? Bueno, la agricultura, fundamental, creemos que la agricultura va a seguir creciendo mucho. Ahora encima, con el bloqueo de Europa a Rusia, teniendo en cuenta que tenemos a 140 millones de potenciales consumidores que tienen que ser abastecidos, y a día de hoy, pues la zona del Cáucaso, como es Azerbaiyán, Georgia, o la zona de ansia central como Uzbekistán, que tiene un clima muy parecido al que tenemos en España, pues están invirtiendo millones y millones y millones en proyectos de invernaderos, de árboles frutales, y con ello también atrae a los sistemas de riego, ¿no? El sistema de riego es una prioridad, porque precisamente tienen poca agua en muchos de estos países y las infraestructuras de agua son malísimas. Entonces, en proyectos de riego hay muchísimo negocio, ahora os hablaré un poco más de ello, pero en general, todo lo vinculado a la industria auxiliar de la agricultura tiene un fuerte potencial. Lleva siendo así los últimos cinco años. O sea, la agricultura es protagonista siempre en nuestras presentaciones como oportunidad, porque realmente sí que funciona. Ahora mismo hemos tenido la feria AgroWorld en Uzbekistán, donde han acudido siete empresas españolas con nosotros, y la verdad que ha sido un éxito, porque nos hemos reunido con el Ministerio de Agricultura, ha habido muchísimo interés, y ahí hay campo. Infraestructuras de transporte, bueno, pues con el Middle Corridor, que va a pasar por todos estos mercados, se va a mejorar, se va a digitalizar, se va a invertir en equipamiento, en todo lo que es áreas de servicios, etcétera, etcétera, pues tenerlo en cuenta que también hay un potencial brutal. El sector de la automoción, yo me centraría más en Uzbekistán. Bueno, como mercado, ¿no? Como mercado fuerte. Si viéramos como mercado de reexportación, de repuestos, de componentes, de lubricantes, de cualquier otro accesorio o insumo para este sector, podríamos considerar Georgia, Azerbaiyán, Kazajstán, como polo multiplicador de nuestras exportaciones, porque tenemos acceso a 260 potenciales, millones de potenciales consumidores que tienen sus vehículos, ¿no? Pero por traer el dato de un sector concreto, de un país concreto, hablaríamos de Uzbekistán. Uzbekistán ya de por sí lleva muchos años produciendo vehículos, es el mayor productor de vehículos de la zona. Eso se puede ver ahora en esta... Es que no, no sé por qué no se me oculta. No sé por qué no se me oculta la barra de tareas, pero bueno. Aquí, la barra azul sería la industria, lo que produce los vehículos que produce Uzbekistán frente a la importación de vehículos, que está en rojo. Entonces, tiene una industria muy fuerte y toda esta industria de producción local, aunque a día de hoy se basa mucho en General Motors, que es el principal productor local, ya Volkswagen ha instalado allí su planta de producción, muchas otras marcas ya están empezando a construir sus plantas y va a ser como el hub de la automoción para toda Asia Central. Por tanto, yo lo destacaría como mercado principal. Después pasa otra cosa, la segunda mano. Hay mucha segunda mano. El rojo, la barra roja en la segunda mano, frente al azul, que es primera mano. En todos los países se repite este patrón. Por tanto, necesita mucho repuesto. En temas de repuesto de cualquier tipo, pintura también, porque se cuida mucho el coche de segunda mano y ahí hay un potencial. Y ya por traer otro dato, es la cantidad de matriculaciones que ha habido y de coches registrados. Como podéis ver, en Uzbekistán ha crecido muchísimo en los últimos meses para que veáis la prosperidad económica que tiene el país. Uzbekistán, que para nosotros es la joya de la corona y el país que está creciendo a un ritmo más sostenible, de forma, está creciendo de forma orgánica con unos pilares muy sólidos. Porque no es un país con recursos naturales como puede ser Kazajstán o puede ser Azerbaiyán, que es un mercado que depende mucho de sus materias primas y depende mucho de los ciclos económicos mundiales. Si la energía está alta, ellos van como una moto, como un cohete, pero si el precio del barril cae, no sufren mucho. Uzbekistán no. Uzbekistán es un país industrializado. Y como está industrializado y pretende modernizarse, porque hace tres años que se ha liberalizado, aquí hay una gran oportunidad de que les ayudemos en esa segunda industrialización y modernización que están viviendo. En cuanto a la construcción, bueno, Azerbaiyán es un país que invierte muchísimo en construcción. De hecho, bueno, ahora hay un movimiento, hay un presupuesto gigante para la zona del Karabakh. Habréis escuchado mejor la zona del Nagorno-Karabakh, que había un enfrentamiento entre Azerbaiyán y Armenia. Desgraciadamente, ese sí que fue un enfrentamiento real, aunque mucho menos grande que el que tenemos con Rusia y Ucrania. La paz se firmó hace año y algo. Después de muchos dimes y diretes. Y finalmente, Azerbaiyán, muy superior en presupuesto, en equipamiento militar, en todo. Entonces, fue una victoria muy clara, sin posibilidad de alargarlo. Era absurdo. Entonces, esa región de Karabakh, que tradicionalmente había estado ocupado por armenios, a día de hoy es un símbolo de la nación y hay miles de millones de euros y de dólares destinados al propósito de reconstruir esta zona. Con carreteras nuevas, aeropuertos nuevos, restauración de lugares religiosos y emblemáticos, como museos, iglesias, etcétera, mezquitas. Y por tanto, bueno, ahí hay un potencial y un presupuesto muy grande y es una oportunidad que viene en los próximos años. Uzbekistán, como hemos dicho, es el crecimiento... Esto lo dijo el presidente, ¿no? Están construyendo ciudades nuevas, tal cual, y modernizando las antiguas. Es así. O sea, hay una alta inversión privada y pública. Muchos centros de negocio, residenciales de lujo, etcétera. Y, como te decía antes, es turístico, ¿no? Hay más de 1.500 hoteles previstos en los próximos años. Es una barbaridad. Evidentemente, no lo podemos comparar con nuestro turismo, ¿no? De sol y playa. Pero, tened en cuenta que Uzbekistán está rodeado por muchos millones de personas. Rusos, chinos, indios, países del sureste asiático, países del golfo. Y ellos tienen mucho interés porque les une un componente que es la religión musulmana. Y, en el fondo, esto atrae enormemente a esos miles de millones de personas que cada día visitan estos mercados. De hecho, en Bújarat, para los musulmanes, es un sitio de culto y hay que ir, ¿no? Después de la Meca, y creo que hay otro en medio, sería uno de los sitios más importantes para su religión. Y eso está atrayendo a muchísimos millones de turistas, ¿no? Quizá no nos atraiga tanto, pero yo cada día conozco a más españoles y europeos que visitan Uzbekistán. Y yo realmente lo recomiendo, ¿no? Y esto va a seguir creciendo. O ahora mismo vas a Samarkand y no ves un hotel. O sea, bueno, ya sí, pero hace tres años no había hoteles donde quedan de alojarse. Un hotel a nivel europeo. Todo eso está cambiando. Todos los hoteles se están robando. Y hay mucho que hacer en materiales de construcción y servicios auxiliares a este tema del turismo. La energía. Bueno, la energía, ¿qué os voy a decir? Cazaquistán en un país petrolero y como Azerbaiyán, ¿no? Por tanto, aquí hablamos de inversiones de miles de millones. Todos los que estéis metidos en este sector, evidentemente, aquí hay un potencial brutal. Sobre todo para empresas de EPC, de suministro de equipos, componentes o ingeniería, ¿no? Por resumir. Hay grandes proyectos, ¿no? Y cada día salen nuevos en cuanto a refinerías, a tratamiento de aguas vinculados a este sector, plantas de ciclo combinado, etcétera, etcétera. En cuanto a Uzbekistán, pues igual, Uzbekistán en este caso no es un país petrolero, pero sí que tiene muchas infraestructuras de energía obsoletas, ¿no? Por tanto, lo que quieren hacer es modernizarlas. Y ahí hay grandes planes de construcción de plantas de energía y modernización de las que vienen incluso de la época soviética con presupuestos muy importantes. En plantas de ciclo combinado, en compras de subestaciones, plantas térmicas, etcétera, etcétera. La minería, igualmente, la minería para Kazajistán es súper importante. Como os digo, ellos dicen que caminan por la tabla periódica y no es una exageración. En la realidad, en Uzbekistán y Kazajistán hay unas 5.000 minas abiertas, con unas inversiones por valor de más de 45, 46.000 millones de dólares. Son los número uno en reservas de zinc, wolframio, varita, uranio, cromo, segundos en plata, plomo, cromita a nivel mundial, terceros en cobre, fluorita, cuarto en molibdeno y sexto en oro. O sea, Uzbekistán también tiene mucha minería de oro. Es otro de los sectores importantes de la economía de Uzbekistán, pero Kazajistán es el líder, ¿no? Aquí os dejo una muestra de proyectos que hemos identificado que se van a ejecutar hasta el 2026-2027 de proyectos vinculados a este sector energético minero que os puede interesar. En cuanto a la minería en Uzbekistán, os decía que, bueno, tenemos una de las mayores empresas productoras de oro del mundo, que es la empresa nacional situada en Navoi, Navoi Mining. Ellos tienen muchas necesidades de renovación de plantas y equipos. Ahí hay una gran inversión presupuestada de más de 9.000 millones. Y se va a dar en los próximos años porque sigue siendo un valor refugio muy importante el oro. Y, de hecho, en estos momentos de crisis le ha ayudado a Uzbekistán en el COVID y en la crisis anterior a capear bien el temporado. En cuanto a aguas. Agua es un gran problema. El agua es un gran problema en toda la región de Asia Central. Uzbekistán, concretamente, es uno de los países con una media más baja de productividad de agua. El 30% de los hogares no cuenta con agua potable. Esto es un tema que se está trabajando muy intensamente, no solo por el gobierno de Uzbekistán, sino también por los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Asiático y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Hay muchos planes sectoriales y ayudas internacionales. Por tanto, os dejo esta información. Hay ya empresas como Eptisa que están haciendo muchos proyectos en materia de aguas en la zona. Y realmente aquí hay un filón que si os dedicáis al tema de agua, pues realmente les prestaría atención. Ahora incluso vamos a trabajar una misión comercial con la Asociación Nacional Española de Aguas, Fluidex, porque es un mercado fundamental para ellos. Aquí os dejo proyectos de instituciones financieras internacionales, que son Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo en la zona, para que le echéis un vistazo si os interesa el sector aguas. En Kazakistán pasa algo muy parecido, pero también tenemos que tener en cuenta que la industria de los helangas y la petroquímica, que es muy importante en el país, genera muchos problemas de contaminación. Entonces hay muchas oportunidades vinculadas al cuidado del agua, industrial principalmente. Ahí hay muchas cosas que hacer. También hay temas de desaladoras, proyectos de desaladoras, de canales, de embalses que os pueden interesar. En cuanto a renovables, Kazakistán y Uzbekistán principalmente son los más adelantados en este tema. Kazakistán tiene unos objetivos de conseguir un 10% en 2030 y un 50% de la producción de energía en 2050 renovable o verdes. Aquí ponemos un poco tal porque también incluye la hidroeléctrica, la nuclear, biomasa, etc. Pero bueno, está en ese rango. Y sí que se están generando muchos proyectos de energía renovable, eólicos y solares en Kazakistán. Aunque el que se lleva a la palma es Uzbekistán. Uzbekistán tiene mucho más sentido porque no es un país que tenga recursos propios fósiles y por tanto necesita esa energía. Necesita generarla y por tanto se ha metido de lleno en el desarrollo de plantas solares y eólicas. Y bueno, aquí os dejo un ejemplo de la última subasta de proyectos que salió ayer la noticia. Que se van a realizar en torno a 12 gigas. Eso son 12.000 megas. En nueve plantas solares, siete eólicas, nueve termales de termal energía. De aquí a 2026. Aquí ya, aunque tenemos mucho protagonismo de grandes actores como Aqua Power, que son empresas que vienen de, o Mazdar, ¿no? Que son empresas que vienen de los países del Golfo. Son empresas muy potentes, que son muy agresivas en las subastas y en los tenders. Poco a poco el mercado se va abriendo más actores internacionales. Y ya vemos a empresas europeas, empresas españolas que están participando activamente, que han trabajado con nosotros, participan ya en los tenders de Uzbekistán. Y esto va a seguir siendo así. Hay unos planes brutales también de llegar, con el objetivo de llegar a más del 50% en 2050. Y lo van a hacer. A este ritmo lo van a hacer seguro. Os dejo aquí un poco un mapa de proyectos simbólicos de energía renovable en Uzbekistán. También en Cáucaso podemos destacar los planes que tiene Georgia y Azerbaiyán de aquí a 2030. Quieren tener un 30% de energía renovable, pero es muy incipiente. No es una realidad todavía. Están en proceso. Hubo un momento para llegar, aterrizar y empezar a realizar. Tenemos un cliente también que se va a presentar ahora a un tender en Azerbaiyán y con grandes posibilidades de ganar. Por tanto, sí que os animo a que prospectéis ahora en esta fase porque el potencial está por venir. Gestión de residuos, también muy importante. El sector salud en su conjunto. Equipo médico, infraestructuras de salud. En telecomunicaciones igualmente. El sector químico y petroquímico, evidentemente vinculado a los países más petroleros, como puede ser Azerbaiyán y Kazajistán. Y finalmente, la industria del procesamiento de alimentos es fundamental. Creemos que aquí va a haber mucha oportunidad. Sobre todo en temas de conservación, separación, limpieza de productos, transformación de producto cárnico. Temas de corte, empaquetado, mataderos, sistemas de logística, distribución, etc. Bueno, de hecho, al convertirse en una región tan importante a nivel geostratégico de transporte, va a convertirse en un hub de todo este tema de la alimentación. Y creo que ahí va a haber mucho potencial por delante. Bueno, multilaterales, por ya cerrar el ciclo de oportunidades. Sobre todo destacamos en Uzbekistán, aunque Georgia es un gran receptor también. Kirguistán, Tayikistán, los países más pobres. Se está invirtiendo mucho en aguas, agricultura, energía, salud. Por parte del Banco Asiático, Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que son los principales actores de la zona. Renovables, igualmente. Están apoyando mucho las energías renovables de estos organismos. Y por otra parte, también tenemos el Organismo de Desarrollo Japonés, el Alemán, Naciones Unidas, la propia Comisión Europea y el European Investment Bank, que también están invirtiendo muchísimo dinero en proyectos y licitaciones multilaterales. Ya por terminar, os voy a dar unos consejos, que bueno, ya algunos lo habréis escuchado, algunos porque hemos trabajado juntos, pero hay un alto desconocimiento al final por parte de las empresas españolas de la zona, pero también viceversa. Creemos que todos los Uzbekos nos van a conocer y no es así. ¿Por qué? Porque no les hacemos mucho caso. Igual que nosotros no conocemos Uzbekistán, los Uzbekos tampoco conocen mucho España. Entonces, sí que conocen a los alemanes, a los italianos o a los franceses porque van a visitar. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo realmente por dar a conocer nuestra oferta. En cuanto la conocen y ven calidad-precio, es increíble la reacción que tienen. Están acostumbrados a que el alemán o el francés les cobre tres veces más por productos iguales que los nuestros. Y realmente la sensación siempre es grata y es buena y nos reciben con los brazos abiertos. Hay que quedarse por los expertos. Hay que tener acceso a las élites locales y a los organismos y agencias del gobierno. Hay una alta rotación, eso sí, en los cargos públicos, que es un hándicap que tenemos que ir cultivando, que tenemos que ir manteniendo en el tiempo. Es muy importante la relación personal. Yo creo que todo se basa en eso. En otros mercados tienen que cuidarla mucho. Darle un especial cariño a esos importadores o a esos posibles clientes que tengamos en la zona porque son muy de relaciones personales y cercanas. Hay que tener paciencia. Pero normalmente cuando consolidas la venta es duradera. Existen barreras lingüísticas. A día de hoy se habla mucho el idioma local. El uzbeko, uzbeko. El kazako, kazako. El armenio, el armenio. El georgiano, el georgiano. El ruso se habla de forma común en todos estos mercados y en inglés normalmente con las personas de mediana edad para abajo. Entonces, a la hora de vender, como el responsable, el director va a ser alguien más senior, debemos de llevar un apoyo lingüístico con traductores que nos ayuden en la comunicación. Y esa comunicación, después del seguimiento, evitar que se base solo y exclusivamente en el email. A ellos les gusta hablar, les gusta que les llame por teléfono o incluso por WhatsApp o Telegram. Pero el tema del email todavía no se trabaja al mismo nivel que en Europa. Hay mucha calidad humana, son gente amable, hospitalaria, educada y formada. Y realmente lo vais a notar. En el caso de conseguir proyectos en la zona, podemos optar siempre por una sociedad local, por constituir sociedades locales. Si hablamos de un proyecto donde necesitamos tener a nuestro equipo para desarrollarlo o dar un mantenimiento post-venta, normalmente es fácil abrir sociedades en nuestra región. Se puede tardar mucho, uno o dos meses. Incluso en georgia se puede abrir en cuestión de días. Pero bueno, también se pueden hacer acuerdos con socios locales que se iban de implementing partners para que así sea más sencillo. Un poco el tema de la repatriación, de la facturación y demás. Pero todo eso es viable y es posible. En cuanto a dar la distribución o la representación a una empresa local, es importante elegir bien a quien se las das, porque no se suele compartir la inclusividad. Yo por decir un dato, aquí Kazajstán, si tenéis una estrategia regional, Kazajstán debería tener su distribuidor. Uzbekistán debería tener su distribuidor. El resto de países se pueden trabajar con Kazajstán y Uzbekistán, de Asia Central. Si nos vamos al Cáucaso, Azerbaiyán normalmente tiene que tener su distribuidor, Georgia igualmente. Y Armenia normalmente se puede trabajar desde Georgia. Si optamos solo por tener un distribuidor en todos los Cáucasos, debería de ser en Georgia. Porque como hay un poco de enemistad entre Azerbaiyán y Armenios, el georgiano normalmente trabaja bien con ambos, se lleva bien con los dos, y los distribuidores suelen abarcar la zona del Cáucaso completo y tendría sentido. En cuanto a los pagos, podemos pedir 50, 70, incluso 100% por adelantado. Es algo habitual y normalmente no se usa la carta de crédito. En cuanto a la seguridad jurídica, pues son países bastante seguros, tienen seguridad jurídica. Pero bueno, ya sabéis que lo mejor para evitar un impago, si hablamos de una empresa local, nosotros siempre recomendamos que se haga bajo la ley del destino, porque allí será mucho más fácil conseguir que la ley ejecute, ejecute en sus contras y podamos recuperar el dinero. Aunque afortunadamente, como digo, son buenos pagadores. Es decir, existe competencia de conseguir rusos, pero bueno, tenemos siempre que tener en la cabeza que nosotros tenemos que competir con los alemanes, con los franceses, italianos, japoneses o coreanos, pero no con los trucos de rusos y eso tenemos que explicárselo a nuestro cliente. Y finalmente, estudiad muy bien la ruta de transporte. Normalmente recomendamos que se deje esa responsabilidad sobre el importador. El otro día me contaba un importador de georgia de alimentación, en este caso, que decía, mira, nosotros lo que hacemos es consolidar todo en Italia y de ahí nos lo traemos directamente. Si tú incluso no me lo puedes dejar en Italia, no te preocupes. Yo mando un camión de España a Italia y en Italia ya, en nuestra central de compra, ya lo trabamos para acá. O sea, ellos saben cómo hacerlo, ¿no? Aquellos importadores que trabajan con Europa tienen más que claro la forma de transporte más adecuada y más económica para que el producto no se encarrezca demasiado. Y ya, sin más, gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderla en los próximos minutos y, si no, podemos tener una reunión individual, si queréis profundizar en algún tema en concreto. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo, por la presentación, por haber mencionado los principales sectores de oportunidad, que varios de ellos están presentes en este webinar. Y, a continuación, sí que teniendo en cuenta que somos un grupo reducido de empresas, estamos en confianza. Y, por lo tanto, os invitamos a que formuleis las preguntas que podáis tener, cualquier, bueno, aprovechando que está Adolfo, Janina, con nosotros, tanto de los mercados como de la actividad del Meeting Point. Por lo tanto, pues, ofrecemos la palabra a las empresas. Hola, Juan, buenos días. Hola, Juan, ¿qué tal? Sí, me he dicho al Adolfo, que a nuestro segundo de nuevo. Bueno, Adolfo, yo agradecerte la exposición muy entretenida. Me atrevo a decir que es un mercado a que nosotros estamos mirando continuamente. Yo he hablado de esto mucho, convierte, claro, recientemente, en una misión que hicimos y tal. Y, bueno, yo estaría muy interesado, Adolfo, por un lado, en que hablemos, si puede ser, la semana que viene, de manera particular. Y, en este caso, y me imagino que puede ser un puesto probable, el resto de empresas. Yo me he encontrado en los últimos tiempos, en los últimos dos, tres meses, desde que tu interés un poco más profundo en el mercado de Catastro y Catastro, me he encontrado con mucha dificultad de logística. Esto viene para la siguiente con la cabeza, lo he comentado, lo he comentado hace poco en una reunión que tuve de empresas exportadoras de Catastro y Catastro y Catastro, la ciudad era docente. Y no he encontrado la apuesta, no he encontrado la apuesta, no he encontrado la apuesta, no he encontrado la apuesta. Un poco no hay nadie que está haciendo mucha actividad como el CEL en Catastro. Disculpa, Juan, es que se escucha, se escucha. Sí, te voy a un poco entrecortado, Juan. Igual, puede. No sé si quizás el micrófono. Voy a intentar hacer la pregunta rápida, a ver si se me entiende. decía que los últimos tiempos desde que tengo un poco más de vista de este mercado me encontré con muchas dificultades logísticas por parte de todas las empresas de transporte a la hora de llevar mercancía a estos países entonces no he contado todavía una empresa he tocado las empresas en la que tenemos de oficina comercial en españa se han pedido y entonces ante eso otra solución en contra respuesta entonces era una de las cosas que nosotros pero yo por un lado tengo esa preocupación es decir de ver contactos de ese que mi producto porque se vende muy bien en los alrededores pero en estos mercados de una buena oferta de producto de una buena presencia pero solución logística la mayoría de que es el gran importador si la solución logística pero el importador local no va a tener entonces no sé si este tema lo podemos tocar ahora si yo creo que al margen de que podamos profundizar un poco la semana que viene y tengamos una breve reunión para hablar de esto o más cosas realmente la mercancía llega eso es un dato obvio porque los datos numéricos están ahí hay formas de llegar y lo único que realmente tenemos que encontrar una empresa de confianza tenemos un hándicap que en españa y muy pocas empresas que trabajan bien con estos mercados sin que lo encarezcan demasiado haberlas a islas pero son muy caras entonces normalmente yo te recomendaría trabajar con empresas de países bálticos que son súper activas con la exportación a nuestros mercados de hecho te puedo mandar varios contactos de empresas de transporte y hay una de ellas que se llama esturbalas que normalmente trabaja muy bien estos países y la gente que hemos recomendado eso no están bastante contentos y por otro lado cuando me refiero a los a los importadores locales si el importador local tiene experiencia trabajando con europa él te va a dar una solución qué pasa que hay importadores que no trabajan con europa y aunque trabajen con productos europeos no trabajan con europa quiero decir que a lo mejor esa empresa trabajaba importando desde rusia no lo puede hacer perfectamente y era mucho más cómodo ahora ya no lo puede hacer entonces esa empresa se tiene que buscar la vida y en eso están entonces probablemente ya esas empresas que antes a lo mejor te decían que yo no traigo de rusia y así no me complicó la vida ya van a cambiar a su discurso y ya están buscando soluciones en este momento también hay empresas locales que trabajan muy bien en el mercado de europa y que también te podemos recomendar y bueno yo creo que nosotros hicimos una protección hace dos o tres años si no recuerdo mal si una misión virtual ha cambiado mucho 21 estamos en todo ese proceso de interés y tal y de ahí me interesa sobre todo en poder hablar contigo de cosas a más es decir de una actividad de viajes comercial en particular la empresa es decir pero si me interesan el fuego mirad de la agenda si puedes estar hablemos más pronto que tarde muy bien perfecto juan pues eso y nada la logística la superamos no te preocupes muy bien gracias juan hay alguna otra hola buenos días mira yo tenía una pregunta que la ha dejado caer un poquito ahí no el tema para mí es mucha competencia a las empresas turcas no me parece muy interesante el mercado entonces turquía tiene conflictos con la zona o es complicado como es en este momento las importaciones de turquía hacia hacia la zona la segunda está en el sector material de iluminación bueno en principio turquía mantiene una excelente relación con todos los mercados de la zona no hay ningún tipo de conflicto ni ningún impedimento para ellos en exportar a nuestros mercados son muy listos ellos son de la otan ellos son pro teoría europeos occidentales pero ellos no han sancionado incluso a rusia y siguen haciendo con rusia y han sido uno de los grandes beneficiados de todo lo que está pasando lo que pasa y esto que no se malinterprete pero los turcos ya muchos años viendo por debajo del precio español diciendo que son las que tienen la misma calidad que no se usen los cazacos los becos poco a poco se están dando cuenta que eso no es verdad y eso está pasando en muchos sectores de la economía pero entre otros en construcción y en la agricultura especialmente no voy a decir nada desastre que ha pasado en turquía recientemente pero es que eso se está reflejando lo que han hecho anteriormente en nuestros mercados se han ido vendiendo un estándar europeo cuando realmente estamos haciendo unas soluciones por debajo de la solución y de calidad que estamos haciendo desde europa y el uzbeco lo está aprendiendo y el que invirtió en un por ejemplo en un invernadero turco hace cuatro años y a día de hoy la cosecha y el invernadero está para tirarlo y se nos vuelva a comprar un invernadero y poco más esa imagen país está calando evidentemente los turcos tienen productos buenos son buenos fabricantes y dan calidad pero no no puede ser que queden duros a pesetas cuando ya el turco de calidad compite realmente con cosas de calidad con nosotros ya no hay tanta diferencia y ahí ya está el tener un importador oa un partner que realmente quiere apostar por una solución europea y ahí ya vamos a jugar casi en igualdad de condiciones vale pues nada perfecto muchas gracias muy interesante son países que hay un par que les tengo en el foco la iluminación es un sector súper interesante lo sé para fachadas y temas de proyección sobre todo el tema industrial y carreteras que me interesa totalmente totalmente muchísimo y mucho de fondos multilaterales más de iluminación muchísimo hay presupuestos de cientos de millones para ese tema no por eso por eso me interesa mucho lo tengo un poco yo te digo que es uno de los sectores que bueno aquí no lo tocamos como iluminación concretamente pero que esta construcción bueno si industrial es que depende hoy infraestructuras deportivas están haciendo muchas mira pues infraestructuras deportivas también es un sector muy interesante y qué y qué el deporte es algo que crece con el desarrollo social social de los mercados hace diez años cuando yo vivía en cazaquistán nadie hacía deporte por ocio y a día de hoy pues están proliferando muchísimo la instalación deportiva en todos estos mercados con estadios y demás evidentemente el deporte está cogiendo mucha relevancia y queda mucho desarrollo por delante no como europa que hay no hablamos en la reunión y te lo cuento el detalle un poco más ese ese es el problema y os explico lo que hacemos genial muy interesante gracias gracias a ti gracias a lo mejor a través del meeting point sí que podemos también apoyarnos para que al menos puedan tener alguna reunión con potenciales clientes importadores porque esto sí que nos va a servir de ayuda hay alguna otra empresa que quieren intervenir o que quieren plantear alguna duda alguna consulta muy interesantes adolfo le quería dar muchas gracias por esta presentación la verdad es que me ha parecido muy interesante muy curiosa existe oportunidad de enviarnos esta presentación para analizar los datos que aparecen ahí la verdad que sería muy curioso me pareció muy interesante porque me muevo muy activamente por esta zona apoyo a juan que el problema logístico es uno de los más grandes que hay para la región sobre todo si estamos hablando de kazajistán y uzbekistán sobre todo que no tiene costa el precio logístico es matador es un asesino que te come todo el margen posible aparte precisamente uzbekistán tiende a incitar a los posibles inversores a establecer la producción localmente y vamos ya son palabras mayores que no es tan simple como hacer una exportación si no tienes que estar mentalizado a la necesidad de invertir en este país y ya son digamos otro formato de cuestiones y problemas futuros que pueden aparecer sin embargo apoyo porque molecor la empresa donde trabajo nos dedicamos al tema de aguas y hace un par de años estuve una reunión con el ministro de la infraestructura que antes era un ministerio de la infraestructura ahora se ha dividido y el tema de aguas ha pasado a una entidad que se llama usuf taminot pues el ministro aquel entonces me soltó un dato que para nosotros era vamos un foco como vamos para seguirlo que en el país el acceso al agua del grifo lo tienen aproximadamente 15 por ciento de la población el tema de agua en esta región realmente es muy serio pero incluso con planos de invertir trabajábamos muy de cerca con la embajada usbeca aquí en madrid se celebraron una infinidad de reuniones con diferentes ministerios y empresas altas del país no llegamos al punto en común al final todo tuvimos que cerrar este proyecto para cerrar no aplazarlo para tenerlo más claro porque las cosas fáciles ya no existen cada proyecto hay que lucharlo lucharlo muy duramente la mentalidad de toda esta región es bastante compleja en mi caso soy originario de la zona de caucaso y vamos en en este ámbito me muevo con bastante soltura pero para una empresa española introducirse en este mundo con protocolos no escritos es bastante complejo y como bien dijo adolfo pues son gente muy hospitalaria pero a la vez existen unos protocolos culturales entre ellos que una mirada puede jorobar por completo una negociación previa y claro yo incitaría a todos si tienen planos serios para avanzar en esta región buscarse una persona familiarizada con la cultura que facilitaría mucho moverse en esta zona y una pregunta adolfo que también quería hacer por lo que tengo entendido azerbaijan y armenia son dos países auto excluyentes si trabajas en uno el otro te está viendo mal tú qué tal lo ves gracias donat si quieres te comento varias cosillas evidentemente vienes de un sector que es la fabricación de tuberías no si no recuerdo mal que vosotros evidentemente vendéis un producto que tiene mucho sentido que se fabrique localmente de hecho hay empresas grandes que no ya algunos lo saben otros no que han invertido en caza que están en uzbekistán las grandes de tuberías de españa están fabricando localmente pero porque como tú dices no sea el transporte para tu producto para una tubería con un diámetro de no sé cuántos metros es muy complicado transportarla no hablaríamos de lo mismo aquí evidentemente para tu producto el transporte penaliza enormemente y la solución única posible es la implantación o prácticamente la única no entonces sí que hay que diferenciar entre unos sectores y otros nosotros al final tenemos clientes de todo tipo hemos visto de todo y hay empresas que van visitan caza que están uzbekistán o hacer mañana o georgia en un viaje y hacen una venta de un contenedor de lo que sea pero claro es otro tipo a lo mejor de equipos o productos que sí que tienen un valor añadido que permite absorber ese coste logístico y que justifica la operación pero bueno te doy la razón que hay algunos productos que evidentemente la dificultad logística impide que se haga a través de una importación directa no es viable en cuanto a tu pregunta bueno en cuanto al tema de de las embajadas de lo difícil que es hacer negocios entre que sí que es cierto que te marean muchas veces con tal pero mi experiencia me ha dicho en estos más de diez años que todo y esto es políticamente a lo mejor incorrecto pero que este tema de inversiones privadas e inversiones empresariales está bien que tengamos un cierto apoyo externo de la embajada de las instituciones de las oficinas comerciales etcétera pero yo de todo lo que ha tenido éxito que yo conozca claramente ha surgido de iniciativas privadas b2b como empresarios locales que les gusta el proyecto y que tienen dinero para invertir en ella y la han puesto en marcha hablo de implantaciones y creación de producción local en cazaxián ubegistán caucaso en cualquier país de la zona todo lo que ha ido a través de muchas reuniones de embajadas de tal organismo público ministerio hasta al final no no sale la realidad se llevan 20 años discutiendo lo que sí que triunfan ahí normalmente son los grandes no llega a su vez y firma un acuerdo de mil millones con el gobierno de ubegistán pues si ellos sí pueden pero todo lo que sean pymes yo os animaría a que os olvidéis de ese flujo ministerial público embajadas etcétera y vaya a llegar a conocer a un tipo del sector que ya produzca tuberías localmente que quiera dar un salto de calidad que se quiera meter en esto con nosotros y que tenéis un socio local que os permita que esto sea una realidad es mi consejo y finalmente entre el caos en el caucaso yo no diría que es excluyente siempre que no tengas un distribuidor en azerbaiyán que le venda al armenio eso sí es excluyente o un armenio que le vendan a hacer y eso es excluyente lo que nosotros hemos visto y lo que hacen nuestros clientes habitualmente es tener o bien un distribuidor en georgia que él distribuye tanto a acerbaiyán como armenia y lo hace sin sin mayor problema o tener un distribuidor en acerbaiyán y otro distribuidor en armenia o en georgia que cubra sobre el mercado uno en cada uno o sea depende de lo que tú tengas mucho volumen puede tener uno cada uno si no tiene tanto volumen puede tener uno en georgia que cubra el caucaso habitualmente es así y nunca hemos recibido ese esa bueno esa noticia de que si vende en un bequistán en acerbaiyán no puede vender en armenia no lo hemos visto pero si tú me lo cuentas es por algo entonces todo puede ser que haya que haya tenido mejor esa experiencia y no te no haya podido no se haya tenido alguna dificultad en ese sentido pero eso sí que es cierto si si tienes algún distribuidor que tiene toda la exclusividad del caucaso en acerbaiyán es muy probable que en armenia no vaya a entrar eso sí es cierto ok muchas gracias y si quieres donar cuando quieras charlamos más profundamente y pasamos la presentación no os preocupéis bueno gracias gracias perfecto gracias alguna empresa más me pareció antes que guana querías intervenir sí sí hola adolfo se me oye bien una pregunta que me surge el certificado ea que me imagino que soy familiares que lo piden en los países de la unión aduanera kazakhstan sobre todo y que están últimamente cuáles son los mecanismos para para conseguirlo es difícil el producto vendes disculpa pero como que producto que se toma automoción auto automoción recambios de motor normalmente no suele haber ninguna dificultad en ese sello el sello ea que suele suele ser bastante para algunos productos bastante sencillos de conseguir hay algunos productos que están limitados que tienen mejor alguna sanción previa europea o algún algún problema como puede ser los productos de alimentación de origen animal algunos cosméticos algunas cosas de estas pero normalmente con las empresas que hemos trabajado de de componentes de automoción repuestos y demás no han tenido ningún problema a la hora de vender con sus certificados europeos se dan por bueno puede haber casos en casos que no soliciten no no lo tengo claro al cien por cien no puede ocurrir pero por lo general lo que te puedo decir es que no es una barrera pero te lo comento porque nosotros exportamos ya con él nos lo piden el problema es que hasta ahora lo hemos gestionado a través de la sucursal que tenemos en rusia teníamos que ahora mismo está prácticamente inactiva entonces claro cuando caduque porque tiene caducidad creo que en 2025 nuestro caso vamos a tener el pero una pregunta de tener que pedirlo de nuevo entonces mi pregunta era si sabes si hay que pedirlo en cada país en los organismos allí o cómo es una pregunta es ese 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 act donde te lo han pedido solo en rusia o en algún otro país en kazakhstán en kazakhstán bueno es que los países que son parte de la unión aduanera con rusia en este caso kazakhstán kirigistán armenia bielorrusia y rusia sí que pueden suelen solicitar ese certificado o pueden poner un poco más de pegas pero normalmente la unión aduanera no funciona tú tienes el marco de la nueva aduanera y tienes el marco bilateral entre países todas todas certificaciones todos los accesos a mercados pueden ser de forma bilateral directa tú quieres vender a kazakhstán y no necesita someterte a la norma 100% de la unión aduanera si tu importador no tiene intención de reexportar a otro producto a otro país del entorno es salvable pero aún así normalmente no es una dificultad muy grande vosotros habéis tenido un proceso muy largo para sacar ese certificado o fue relativamente sencillo si recuerdo bien en rusia si era un poco complicado pedían muchas cosas en rusia en rusia en rusia es que siempre es el lugar más difícil para homologar todo ya eso pasa a nivel cosmética un farmacéutico todo lo que exija un poco más allí te lo van a ser mucho más complejo de hecho tengo clientes que sacaban el certificado o incluso trataban de registrar su producto para la unión aduanera a través de otros países que no sean rusia porque los procesos eran más laxos si quieres lo miramos nosotros trabajamos no somos expertos en certificación en proceso de certificación pero sí que trabajamos con empresas que lo hacen y os podemos recomendar varias que podéis someter la consulta sin ningún problema vale perfecto gracias a ti muy bien hay alguna otra empresa que quiere intervenir que quiere comentar algo pues parece que no sí que tenemos aquí una consulta de energías renovables pero esto lo comentamos luego adolfo porque victoria de gfm ha tenido que salir a otra reunión por mi parte bueno comentaros que vamos a circular tanto la presentación que ha realizado adolfo como también un sondeo a las empresas que estáis participando en este web minap y a las que manifestaron interés en el meeting point para valorar vuestro interés en una acción directa es decir en una misión comercial de sectores industriales a estos mercados porque es verdad que el meeting point nos va a ayudar a mantener alguna reunión con potenciales clientes para las empresas para las cuales sea posible encontrar estos contactos pero creemos que bueno y siempre lo decimos que al mercado hay que viajar hay que mantener reuniones face to face como se dice por lo tanto pues teniendo en cuenta que aquí contamos con unas empresas que eso es algunos incluso ya conocéis los mercados exportales pues queríamos desde el ipex ver si os podemos ayudar para viajar conjuntamente al mercado y ver también cuáles son los mercados que más os interesa por lo tanto esta es la información que vais a recibir por nuestra parte bueno queríamos agradecer mucho a adolfo la presentación tu tiempo tu iniciativa porque es verdad adolfo que fue tu idea organizar este webinar para dar a conocer también el meeting point y vemos que ha sido realmente productivo por lo tanto muchas gracias por por tu tiempo y a todas las empresas igualmente por su placer coincidir con vosotros y agradezco vuestra proactividad nosotros quedamos a vuestra disposición para todo lo que nos queráis plantear nuestras actividades las podéis encontrar en la página web de ipex en acciones para bienes industriales ahí está el plan actualizado para que podáis conocer qué actividades estamos organizando y convocatorias que vamos a sacar en los próximos meses por lo tanto bueno de nuevo muchas gracias buen fin de semana y estamos en contacto gracias 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 hasta pronto